¿Qué es la calidad de la educación? El maestro José Alberto Alonso Bando ha estado trabajando fuertemente y ha estado realizando convenios con la federación para poderlos atender, pero también es importante decir que el estado hasta antes de esta administración se había ocupado prácticamente del nivel básico, preescolar, primaria, secundaria. Y la media superior y la superior es hasta el año pasado que se crea la subsecretaría de educación media superior y superior. Quiere decir que el subsecretario de básica atendía el tema de superior o se ocupaba, ¿no? En un apéndice. Desde luego. Y entonces el maestro José Alberto le da ese carácter y se crea la subsecretaría. ¿Y qué es lo que ocurre? En términos globales en el país, las instituciones de educación superior a lo largo de mucho tiempo han estado trabajando como ínsulas. Han estado trabajando los distintos rectores y directores en función de esos mismos requerimientos de su espacio geográfico y han tomado decisiones en lo cual, pues, de alguna manera están atendiendo y trabajando el tema educativo, pero no llegan a profundizar en los requerimientos y necesidades, no solamente del estado, de la región y del país. Entonces tenemos una diversidad de oferta educativa, de planes y programas, tanto a nivel de instituciones públicas como privadas. Y esto obviamente ha generado el que el señor secretario me dé una instrucción directa de poder hacer el diagnóstico de la educación media superior, que estamos trabajando y lo vamos a presentar próximamente, y el diagnóstico de la educación superior. Quiero comentarles que hay carreras que históricamente se han ofertado por 20, 30, 40 años, y se siguen ofertando, y que no necesariamente van con el desarrollo del estado. ¿Cuál es, por ejemplo? Bueno, la de ingeniería, la de derecho, la de biología, psicología, y bueno, estas carreras se ofertan tanto en instituciones públicas como privadas. Es un poco hacia lo que la población quiere, no hacia lo que se necesita. La de comunicación. Administración, contabilidad, desde luego, Hugo, así es. Y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!